Enrique Arenas es uno de los especialistas de la poesía que hemos tenido nosotros en Venezuela. Lo conocemos como gran ensayista de poesía, lo conocemos como uno de los personajes cuya amistad con los grandes poetas venezolanos, Juan Sánchez Peláez, Luis Alberto Crespo, Rafael Cadenas, es verdaderamente histórica. De él les voy a leer un fragmento de uno de sus poemas que muy poca gente conoce. El poema dice así, Sobre los espejos la niebla es un delirio, pulso del alba, el sexo es un silencio que quema.